Cuando me enamoré de Cristo, cuando dile el corazón, y pensé no poder amar más que le amaba al comenzar, pero recordar las victorias y las pruebas también, oh me hace ver que le amo más, más que pude comprender. Y al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Al pasar cada día es más dulce y fiel, y me enamoro más y más de Él. Sigo amándole más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Hay esperanza que yo abrigo, en las pruebas y dolor. Hay promesas que alientan a enfrentar un día más. Hay un amor que nunca vaya, me refresca día en día. Y al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Al pasar cada día es más dulce y fiel, y me enamoro más y más de Él. Sigo amándole más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Cada vez más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Al pasar cada vez más, cada vez más, crece mi amor hacia Él. Al pasar cada vez más, crece mi amor hacia Él.